Desde el pasado 2 de noviembre no se registraba en el estado una cifra tan baja de contagios de COVID-19, señaló el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos. 31 defunciones, un total de 6.036. Es un número impresionante, un número muy, muy alto. Hoy 622 contagios. Señaló que los resultados es gracias a que los ciudadanos no salieron los pasados fines de semana. Dice que espera que con el pasar de los días se disminuyan las hospitalizaciones, pues en esta ocasión se incrementaron. Hoy tenemos más pacientes hospitalizados, 1.222 pacientes hospitalizados. Tenemos 282 pacientes conectados a un respirador. De la Ocavazos invitó a los ciudadanos a no bajar la guardia luego de saber que ya existen vacunas, pues llevará casi un año aplicarlas en todo el país y el riesgo de contagio y muerte continúa. Con imágenes de Javier Galloso y Carlos Mendoza, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.